Complicado, te ponen A-Z-R y es azúcar, ponele. Pero bueno, parece que esa señorita tiene su pensamiento, ¿cómo decirlo? Un poco distorsionado. Esto es muy fácil, Bárbara. Te van a aparecer tres letras, una palabra. Vos tenés que encontrar cuál es la palabra que está escondida. Tirá, 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 tirá. Cuando ves que no la encontrarás, decís paso. Pedro. No. Pedro, piló. No. Pasá, pasá. Pasó, Malcom. ¿Malco dijo? Ah, pobre de vos. Milanes. Pasó. Pasá, musculoso era, musculo digo. Slim. No, en español. Ahí pasó. Salame era, otra. Croar. No. Marca, no, ¿qué es? Ah, paso. Carbón, fáciles son. Santa Teresita. No. Pasó. Susto. Leche. No. Licor. No. No, tiene H, es licor de huevo. No. Lactosa, leche. No. Lecha. No. Pasó. Lechón era. Ay. Menta. Sí. Triglicerios. No. No, es treptocarbocafiasol. Tripe. No. Tracy Chapman. No. Pasó. Truco era. No, ni más horas. Derechos. No. Derechos. No. La ducha. ¿Por qué tan complicado? Eh, pará, pará. Es una recontra complicada. La chica tampoco es A, L, F, S, T. Milanes. No. Pasó. Pedro. No. Pasó. Croar. Pasó. 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 ¿Por qué Tracy Chapman? Triglicéridos. ¿Por qué hay palabras raras que nadie usa? Mirá la palabra. Menta, truco, ducha, primo, pasta, turrón, triple, máquina, cascada, mugido, cloro, trepo, trapo, partido, músculo, salame, carbón, susto, lechón. Bueno. ¿Sabés cuánto ganaste? 200. 200 pesos. Yo con 200 soy feliz.